Contra, profesor, buenas tardes. Mauricio Salazar para MR Deportes de Radio María Reina. ¿Cómo afronta este desafío de Copa Libertadores, teniendo en cuenta que uno de los fútbol que más se ha desarrollado en Sudamérica en el último tiempo es el ecuatoriano? Son jugadores fuertes, rápidos, veloces. ¿Cómo ha trabajado para enfrentar este desafío frente al Barcelona de Guayaquil? Buenas tardes. Sí, bueno, con mucha convicción, con mucha ilusión, hemos conversado con los jugadores, estamos en víspera de entrar al máximo torneo del fútbol de Sudamérica y por eso apelo a la capacidad que tiene nuestro equipo, nuestro plantel, independiente de resultados negativos que hemos tenido en nuestro campeonato, pero creemos que podemos ir al campeonato internacional, lo he repetido varias veces, a pasarla bien, a disfrutar instancias que muchos quisieran estar donde estamos nosotros y esperamos representarnos bien nosotros y a la vez también a nuestro fútbol. ¿Cómo llegan profes a los futbolísticos que les ha costado en el torneo? Bueno, tenemos que marcar esa diferencia porque si bien nos vamos al torneo, estamos claramente en una posición que nunca la hemos tenido, por lo menos desde que estoy en el club, pero también me da fortaleza lo que yo veo en los jugadores en el día a día y lo que lo veo en los partidos también, que son circunstancias que por ahí vi en muchos de los equipos que a pesar de tener momentos muy buenos en los partidos, no hemos podido tener en esos momentos de poder abrochar los partidos y los hemos terminado perdiendo. Así que reitero, apelo a la experiencia que tienen nuestros jugadores, a la calidad de jugadores que tenemos y creemos que vamos a ir a competir de buena forma en este campeonato que empieza mañana y a la vez también recuperarnos con todo en función de lo que corresponde en el campeonato nacional. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Calama. ¿Qué ha visto de Barcelona, profe, como rival? ¿Cómo lo ha visto? ¿Le ha hecho el seguimiento? Parece que también no anda bien en el torneo ecuatoriano. Sí, lo he visto casi todos los partidos. Ellos llevan cuatro o cinco partidos del inicio del campeonato y hemos tenido acceso a todos esos partidos y bueno, son un buen equipo, o sea, con mucha historia a nivel internacional, con mucha historia a nivel local, con muy buenos jugadores, un plantel inmenso, digamos, en cuanto a cantidad y calidad. Así que independiente como ellos, algo parecido a nosotros, digamos, que no han tenido un buen inicio de campeonato, pero sí que tenemos que tener el conocimiento, digamos, de cada uno de los jugadores, traspasárselo a nuestros jugadores para estar claro cómo lo vamos a enfrentar. Pero obviamente son los equipos que siempre están en Copa y tienen esa experiencia y esperamos obviamente ganarles. Profe, ¿será también importante factor altura? Bueno, ustedes están a contumbrar la altura, cambiar el escenario, jugar acá, ¿será factor para enfrentar también a Barcelona? No sé si les va a influir tanto en eso que ellos, muchos partidos juegan, tienen que ir a visitar Quito por donde están los equipos más importantes, en este caso de la capital, allá en Ecuador. Así que en ese sentido, me imagino que tendrán la costumbre ellos de jugar en altura, así que no sé hasta dónde les pueda afectar. Gracias.